Pues después de un año viajando en la furgoneta y viviendo en la furgoneta hemos decidido irnos a vivir a una cabaña. A estas de aquí atrás. Tras un año viviendo y viajando en furgo, llegamos a Noruega. Hemos recorrido este país de sur a norte adentrándonos en sus impactantes fiordos, navegando por sus aguas y maravillándonos con las montañas que los rodean y que se precipitan en picado. Unas montañas que guardan una infinidad de trekkings, en muchos casos con grandes desniveles y que desafían tus miedos, pero con unas vistas sobrecogedoras y que no se olvidan fácilmente. Hemos viajado en un tren vintage considerado de los trayectos más bonitos del mundo para después realizar un descenso en bicicleta por un valle repleto de cascadas. Hemos recorrido carreteras panorámicas que te llevan por paisajes realmente preciosos, cruzando puentes sobre el mar que conectan islas. Nos hemos adentrado por territorios que en invierno son inaccesibles debido a las grandes cantidades de nieve y al frío hostil que azotan estas latitudes. Y al fin, después de conducir varias horas en dirección al norte y tomar algunos ferries, llegamos a una de las islas más bonitas de Noruega, las Islas Lofoten. Estas islas son uno de los entornos más sorprendentes del mundo. Un lugar idílico y también muy turístico en temporada alta que es conocido por su naturaleza salvaje, sus picos afilados rodeados por fiordos y lagos, playas paradisíacas, por ser un lugar ideal para ver auroras boreales, el sol de medianoche y por sus pueblecitos de pescadores con casas coloridas. Bienvenidos a las Islas Lofoten. Pues después de un año viajando en la furgoneta y viviendo en la furgoneta hemos decidido irnos a vivir a una cabaña. A estas de aquí atrás. Pero va a ser solo por dos días. ¡Qué pena! Estamos en Skorungen, que ahora os enseñamos el sitio que es. Es un lugar donde puedes pernoctar con tu furgo, con tu tienda de campaña, puedes hacer glamping en unas tiendas súper chulas, tiene playa privada, tiene jacuzzi, sauna, hotel, baños, tiene cabinas en el agua, tiene cabinas súper grandes cerca de la zona de árboles. Bueno, es una pasada de complejo. Y además ponen un mercado navideño súper famoso en la Lofoten. Todo esto lo enseñamos ahora mismo. Y además, a ver si tenemos suerte y vemos auroras. Os vamos a hacer un room tour de esta cabaña donde nos estamos quedando en Lofoten. Primero hay que quitarse los zapatos a la entrada. Estas cabinas tienen dos habitaciones. Una a la entrada, que es esta de aquí. Aquí enfrente tenemos el lavabo. Y por aquí mirad el comedor con estos ventanales, que si tenemos suerte vamos a ver auroras desde aquí. A ver si es mucha suerte. Ojalá, ojalá, ojalá. Pasad. Y por aquí tenemos comedor y cocina. Por último, la habitación donde vamos a dormir. ¡Qué blandita! ¡Qué bien la cama blandita! Bueno, la furba también está bien. Es dura. La cama es dura. A mí me gusta blandita. Yo creo que esta noche auroras. Entonces hay que decir que si no habéis seguido el vídeo por Instagram, llevamos como 15 días sin ver el azul del cielo. Y mirad lo que hay por ahí, es que hay cielo azul. Me ha llegado una notificación que si el cielo está despejado tenemos un 68% de ver auroras. Y fijaos cómo está el mapa de aurora. Nosotros hemos hecho este puntito y todo eso es intensidad alta. Estamos como en un sitio bastante bueno para ver aurora. Eso es la aurora. Y fijaos cómo está la cosa. Pero el problema es que hay nubes. Hay algún rinconcito por el cual entra el cielo. Pero de momento está complicado por el tema nubes. A ver si tenemos suerte y se abre un poco. Porque vemos fijo. Primera noche en esta cabina. Y vamos a preparar la cena. Pero estamos mirando las aplicaciones de aurora. Y está espectacular. O sea, hoy pone que podemos ver 100% auroras. Estamos súper emocionados. Vamos a preparar la cena súper rápido. Mira cómo está. Antes te lo he enseñado. Mirad cómo está ahora la aplicación. Todo rojo. Y el CAPE, que es el índice de la probabilidad. Tenemos un 95% de probabilidad de ver auroras. Pero todavía es un poco... ¿Habéis un momentito? Sí. ¡Qué frío! Sí. Todavía hay luz. Por lo que vamos a aprovechar para hacer la cena. Y estar preparados. Todo preparado. Manel está preparando la cena. Pero ya me ha hecho quitar todas las luces de aquí dentro. Para ver si se ve algo. Bueno, el cielo se ve espectacular. A ver, a ver. Yo creo que hoy vamos a ver. Porque mañana es mi cumple. Normalmente siempre para el cumple de Manel siempre estamos de viaje. Y para el mío normalmente nunca estamos de viaje. Así que es casi de los primeros cumpleaños que estoy de viaje. Así que... Si hoy me salvemos auroras, insuperable. Ya está. Ya nunca más viajo porque ya tengo para todos los años. Tu cumple insuperable. Os ponemos en situación. Ha habido un espectáculo de auroras. O sea, ha explosionado el cielo. Ha explosionado. Todo el cielo despejado por todos lados auroras. No sabía... Manel no sabía dónde poner la cámara. Hemos firmado aquí. Nos hemos ido aquí al lado que hay una playita. Hemos hecho una foto que la dejamos por aquí. O sea... Pero os vamos a enseñar cómo ha sido el timelapse que ha hecho Manel. Que... Habrá más, pero este ha sido el primero y súper bonito. Ha tenido mucha mierda el objetivo. Pero hemos visto a auroras. ¡Qué emocionante! La verdad que el primer día que llegamos aquí a la foto... ¿Vimos? Ya vimos, pero cuando son flojitas se ven como grises al ojo. Y luego con la cámara se ven más verdes. Claro, pero hoy hemos visto verdes. Pero hoy hemos visto verdes sin usar la cámara. O sea, mola mucho y ver así cómo se van moviendo. Es que por mucho que te lo explican... Ahora se ha nublado, aunque siga habiendo un índice alto de poder verlas, pero no se puede ver por las nubes. Mañana tenemos otra oportunidad. Bueno, vamos a esperar a ver si se despeja un poquillo. Y de aquí a un rato volvemos a mirar por la ventana, que lo bueno es que tenemos aquí las ventanas. Claro, tío. Con estas ventanales. Y ahora vamos a apagar las luces y nos vamos a quedar aquí sentaditos. Y... A ver si más. Vaya cumple, ¿no? Vaya regalo de cumple. Pero estando sentados en la cabaña, nos propusieron de ir a ver auroras desde el jacuzzi. Y así fue como acabamos este día. Buenos días cumpleañera. Buenos días. Ay, qué bonito está, ¿no? Sí. Arcoíris y todo. Sí. De punta a punta. Qué pasada. ¿Quieres un cafecito? Sí. ¿El prepara tu marido? No, lo voy a hacer. Como que guay. Ha bajado mucho la marea, ¿eh? Ayer por la noche estaba aquí. Y ya está por ahí. Hemos amanecido con un día espectacular. Nos vamos a ir a enseñaros toda esta zona de aquí de donde estamos alojados porque es que la luz y todo es que está súper bonito. Pues ya nos merecíamos un buen día porque llevábamos aquí como casi 15 días y hemos disfrutado muy poquito del buen tiempo. Y como dicen que aquí viene un día bueno y varios malos. Vamos a aprovecharla a tope. Nosotros estamos alojados en estas cabañas rojas que tengo aquí detrás que son antiguas casetas de pescadores que ahora han transformado en alojamientos turísticos que es algo súper típico aquí en Lofoten. Pero además aquí en Skarungen te puedes alojar pues con tu furgo que ahora os enseñamos la zona de furgos y autocaravanas, con tienda, tienen casas súper grandes para familias o grupos que vengáis aquí y zona de playa. Bueno, ahora os lo vamos a enseñar todo. Y en esta zona de aquí empieza la zona donde se puede pernoctar en furgo y autocaravana y va toda esa línea de ahí y como veis está súper cerquita de la zona de la sauna que tienen ahí al fondo. Como veis hay casas de color blanco, hay casas de color rojo y de amarillo, pero también hay diferentes colores. Pero estos son los colores típicos. ¿Por qué? Los rojos eran los de pescadores, los de clase más baja, que pintaban las casas de un color de la sangre del pescado. Las blancas eran de la gente que tenía más pastas. Entonces para diferenciarse se ponían de blanco, o sea, las paredes de sus casas. Y esto era porque la pintura blanca era muy difícil de encontrar y valían muchas pelas. Y las de amarillo son las casas de aquel que está entre medio. Y esta zona de aquí de cabinas rojas, en invierno, cuando llega la época de navidad, se convierte en el mercado navideño de las Lofoten. Nos han enseñado fotos y es algo espectacular. Imaginaros todo esto nevado, con puestos de artesanos, con lucecitas, con hogueras, con conciertos. Es algo que creemos que debe ser súper bonito y que estamos pensando incluso hasta venir en esa época, porque nos han puesto los dientes súper largos. Preparados para probar una embarcación que nunca hemos probado. Se llama Canoa Glass, o Glass Canoa. Y ahora lo vais a ver. Son estas canoas de aquí, que son transparentes. Bueno, aquí empieza el viaje de regreso de Maeva a España. Felicidades cumpleañera, este es tu regalo. Yo me voy con la furgo. Bueno, pero lo que vamos a hacer es, me voy a quedar yo fuera y voy a grabar un poco con el dron y la cámara. Yo creo que me va a llover, ¿qué no? Tengo tan mala pata. No, no te creas. Bueno, un poco de chispea, pero es la aventura. Vale, entonces, ¿para dónde me voy? Vete como para aquellas islas de allí. Para que tú puedas grabar como para acá con el dron, ¿no? Sí. Venga. ¡Adiós, Maeva! ¡Adiós! No llevo la 360. Luego la pillamos. Vale, ok. Adiós. Chao. Mira qué estilo, madre mía. Dale recuerdos a tu padre, que vas para Benicarlo. Hostia, ¿cómo se mueve esto? Claro. ¡Uh! Ahí vamos a estar guardando el comportillo del Mercadona para ocasiones especiales y esta es tan sumamente caro el vino que sabíamos que aquí le íbamos a necesitar. Aunque en Italia hicimos reposición de vino bastante barato y bastante bueno. Sí, pero como un Rioja, oye, no hay nada de comparación, ¿eh? Pero esto es más malo que el atún. Bueno, imagínate, imagínate, imagínate a qué nivel estamos. Echale sin escatimar. Echale sin escatimar. Y como se ha nublado un poco el día, pues hemos pensado. Vamos a tomárnoslo con calma y unas pacotitas y un vino de vermut. Y para comer, unos espaguetis al peperon chino. ¿Quién te enseñó esto? Nuestros amigos italianos de Northbound Traveling. Esto está muy bueno, parece que no, pero... Lleva un poquitito de cayena, ajito y aceite. Y ya está. Buenísimo. Y barato. Siguiente plan del día, tenemos hora a las 4 para la sauna. Que es una de las saunas que, según dicen, son de las más bonitas de toda Noruega, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con la calidad, ¿eh? La calidad para el cumple, ¿eh? Ojo con el descubrimiento que nos vamos a hacer. De hecho, es que este sitio lo encontramos buscando saunas así como... Épicas. Épicas. En Noruega. En Noruega. Y está considerada como una de las más bonitas. Y además, esto. Bueno, para la sauna puedes tomarte algo. Y nosotros hemos cogido un tin tonic y hemos cogido un tipo de gin noruego. Bueno, voy a tomar este de aquí arriba. El rosita. El rosita. Que es más dulce. Y yo voy a tomar este con un poquito de romero y arándalos. Pero vaya, que te puedes tomar lo que quieres. Si quieres chocolate caliente, o lo que quieras. Mira el arcoiris. Todo perfecto. ¿De ahí? Ahí. Aquí tenemos el super spa. Aquí hay un jacuzzi al exterior. ¿Cómo está? Mmm, calentita. ¿Qué verdad es? Y aquí dentro de la sauna y el spa. Esto es para meterte, es agua fría. Para hacer el contraste. Ostras. Pues si no te quieres tirar de agua. Pues si no te quieres meter ahí, ¿no? Hostia, tío. Yo no sé si me voy a meter, ¿eh? ¿Por qué no? Porque han dicho que han visto orcas. No hace nada, Viron orcas. Hay que meterse. Hay que meterse y venir para acá. Pásale. Pásale. Mmm, este es como caramelo, fresa, así como chuche. Este es hierbabuena. O sea, como... Son aceites esenciales, ¿no? Sí, para poner... Para poner ahí... En el agua. En las piedras. Estas de aquí. Es en el agua. ¿En qué agua? En ese agua del cubo. Ah, vale. Ese de allí. Entonces tú coges el calzo y lo echas allí dentro. Esto le pones tres gotitas del olor que tú quieras que haga dentro. Mira, ¿cuál te gusta más? Ese es como... El que tú quieras, esto cumple. No, pero... Mira este, huele. ¿No sabes? Ese me gusta mucho porque es fuerte. Es refrescante, es como vipaporu. Y este... Este no me gusta, ¿vale? El del medio no me gusta. Pero este... Este es como demasiado empalagoso. Caramelito, fresa. Mmm. ¿Cuál prefieres? El que tú quieras, me da igual. Para respirar, mejor este. Vale, va. Abrirá más. Ese también los poros los saco. Exacto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Yuhuu! Vamos, rápido, rápido. ¡Qué frío! Pero estás muy loco. ¿Cómo te metes ahí? ¡Ah! ¿Qué tal, Blazar? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué a gusto! Yo creo que es el sitio así de jacuzzi que hemos hecho más espectacular. Difícil de superar porque es una maravilla. Es que mira, mira, ¿eh? ¡Qué pasada! Un atardecer ahí. La hora y media se queda corta, ¿eh? Me hubiera quedado... Ya, ya. Encima antes que hemos sacado el drone, la cámara, ¿no? Pero bien, ¿nos hemos relajado? Yo sí. Yo no tanto. Entre el drone, ahora saca la cámara, el drone y todo eso, bueno. Sí, algún ratito hemos estado relajados sin grabar y... Y los intonis de los mejores que me he tomado en mi vida, ¿eh? Buenísimos. 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 ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, nos estamos yendo ya. La verdad que han sido los días que hemos pasado súper bien. La noche de ayer fue espectacular, o sea, lo que vimos en el cielo no lo vamos a olvidar jamás y creo que Madepa tampoco por su cumple. Y ahora, para despedir el vídeo, vamos a ir a la playa de aquí al lado. ¡Suscríbete al canal!